¡Suscríbete al canal! Este es mi juego favorito, más que nada por el contexto en que lo jugué, en la época de mi vida que lo jugué y por el impacto que tuvo en esta, pero... Bueno, es que creo que lo vean, voy a hacer unos close-ups también para que puedan verlo más detalladamente como yo lo estoy viendo. Pero es muy lindo, es muy lindo. Removemos este plástico, yo ya saqué los plásticos internos para que fuera más fácil el unboxing, así que tampoco va a ser una vista de cero, pero no he revisado ningún producto, así que... Vamos a ver qué tal, esta es la caja. Lo primero que llama la atención es la caja. Miren, miren. Fuah, ese es un unboxing, Juan, ese es un unboxing. Lo primero que llama la atención es el collar, esta... es como la cereza del pastel. Qué gracia, me da como que el material del collar me encanta porque no es como que esté metido en plástico, es como el típico material que me da en collares y productos como en collería. Y se ve muy bien, se ve muy bien. Bueno, el collar está supuestamente... bueno, es así porque lo dicen en la página. Hecho en pañado, en oro de 24 kilates. Es una caja musical. Y es preciosa, Juan, me encanta, me encanta. Me encanta esta cadena, se nota de muy buena calidad, de verdad que no se siente como algo barato o malo. Es impresionante. No, me lo voy a poner porque soy estúpido. Dame un segundo. Ahí está, miren. Así me queda. Por dentro es el... El Best Friends Forever. Y la caja musical. Precioso, Juan, precioso. Lo llevaría a dos lados, pero me lo van a robar. Lo siento gente, vivo en Santiago. Luego sacamos este pedazo de plástico que está hecho para, bueno, proteger el... El coso. Y tenemos el juego, como tal, el juego en Undertale. Yo ya lo jugué muchas veces, así que no voy a jugarlo de nuevo. Dentro de la caja tiene cositas, mira. Estos casi nunca los pueblos de hoy en día lo traen. Bueno, trae un... Un especie de... Como... Publicidad de Fangamer. Que es la tienda que vende la merch de Undertale. Es la tienda que vende esta edición, de hecho. Siento solo, weón. Qué miedo. Mira qué lindo, weón. Y un manual. El manual está muy lindo para guardar los juegos antiguos que trae el manual. No, qué hermoso, hermano. Qué hermoso. Claro, es la escena original del juego redibujada. Sin pixeles. No, muy lindo. No, es hermoso, está hermoso. Es hermoso de verdad. Es la introducción del juego, solamente. Era necesario poner algo así, pero lo hicieron y se agradecen. Los juegos de hoy en día ya no pagan estas cosas y, bueno. Se perdió un poco el factor... El factor de diversión. La caja es muy minimalista, lo que me encanta. No tiene portada alternativa, por dentro son un montón de perritos. Y por detrás, bueno, tiene fotos del juego y una pequeña exploración de lo que es el juego como tal. Así que bueno, lo básico. Luego tenemos otro plástico. No, está el pañito para limpiar pastillas. Yo pensé que venían los tres, ya que en la página sale que son tres. Pero solo viene uno. Me tocó el de los... El de los pequeños perritos de Dobby. Así que muy contento, está muy lindo. Lo voy a dejar ahí al lado también. Porque nada más pero un monstruo guardarlo. Y por último tenemos el soundtrack. Claro, claro. El soundtrack en la caja es preciosa. El arte de la caja que es Raiza. No dice en la caja. No, no dice que es hermosa. Undertale Collector's Edition soundtrack. Viene con las partituras de algunas de las canciones con notas originales hechas por Toy Fox. Las partituras. Y arriba él le escribió como cositas. Como explicando sus inspiraciones y cosas así. Wow, esto es muy bacán, muy bacán. Esto de verdad que es muy bueno. Me encanta, me encanta. Y bueno, acá atrás también trae la tracklist de los dos discos porque son dos discos. Y son muchas canciones. El primero abre con Once Upon a Time. Y el segundo abre con Undertale. Y estos son los dos discos. La box art es preciosa, es muy linda. Es muy linda. Sí, es muy linda, muy linda. Es hermosa. Bueno, eso sería como todo lo que trae la colección. Muy lindo todo, me encantó. Y estoy muy contento por fin de verla. Así que bueno, nos vemos en el próximo episodio de Cómo Piedra sigue derrochando dinero. A lo luego. Bocantil. Cómo sea Ajaxo. No sé yo. Cómo pasar con el escrito. Cómo. Cómo pasar con él. No es pez. Amén. ¡Gracias!